Empezando a triunfar El día de promoción El Vato ¡Ánimo! ¡Levanta ese huevón! Son los protagonistas de la comedia de aventuras El Vato Ya hubo más billetes, ya hubo más presupuesto Ahora hay trece capítulos, más aventuras Si ahora están en Hollywood, no marches vato Le agradezco mucho estar aquí en El Piolín Empezando el día con el pie derecho ¡Cántale! Salió el truco Universo le estrenó en la segunda temporada de El Vato Y seguimos y seguimos, apenas empieza el día ¡Hola a todos! Estamos en el estudio de Doncheta Aquí nos vemos ¡Todo el elenco de El Vato! La segunda temporada va a estrenarse el 27 de agosto en Universo Si metes entourage y un empire juntos en un blender Y metes tequila, mariachi y salsa ¡Pum! Gracias El Vato Hay muchos medios, gracias a toda la gente que ha venido Todos han estado aquí, les agradecemos mucho De parte mía que yo los conozco a muchos de ustedes Gracias por todo el apoyo Pero seguimos, seguimos eh Todavía no se acaba el día de hoy Apenas vamos empezando El Vato El Vato El Vato ¿Qué tal? ¿A dónde vamos? No se, no tengo idea ¡Pero vamos! Down ¿A dónde vamos? Hace promoción para El Vato en Accesoto. Estamos en los estudios de NBC Telemundo. Amigos, estoy aquí con el elenco de El Vato por Universo. Segunda temporada de El Vato. ¿Qué vamos a ver en esta? Y cortito, Daza, porque eres muy roguero. No. Pues van a ver. No, la del Vato. Mucho gusto. A ver. Buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin tocarte, sin hablarte, algo dentro se encendió. ¿Se van a reír mucho? ¡No se van a pierdas! ¡El Vato! ¡El Vato! ¡El Vato! Primera vez, lo vamos a ver junto con... ¿Están emocionados? ¡Sí! Amá, soy yo. Ando triunfando. Ahora te voy a filmar así, porque hoy soy El Vato. ¡Tú ven! ¡Chistoso! Gracias por apoyarnos y pues vean todos los episodios, por favor. Hoy es el último día de promoción aquí en Los Ángeles. Y pues ya están aquí con nosotros el elenco de El Vato. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vámonos! ¡Síganos! Que síganos, síganos que hay que triunfar. Y me ando mirando también. Primera temporada fue un éxito y se lo decimos de corazón, gracias a ustedes. Y yo para ti como que era queriendo imitar a Canelo, ¿eh? ¡Buenos días! Amigos, vamos llegando a CNN en español. A punto de promocionar la segunda temporada de El Vato. Vamos llegando en tradición, con el de darle la chocolate. Vamos a hacer un sketch, vamos a hacer unas cosas. Y luego se fue y regresó un cantante chofer. Y luego se fue y regresó a un cantante chofer actor. Mucha más aventura, más comedia. Esta es la segunda temporada y esperemos que vayamos a muchas más temporadas. Que esperen lo mismo, pero... Por 10. Por 10. Por fin se va a ver reflejado este 27 de agosto. Estamos con una esperanza de que esto va a ser un éxito. Ando triunfando y ando contento. Así es. Nadie me puede quitar esa felicidad. Terminamos con un día más de promoción. No se despeguen, que siguen muchas cosas más. Amigos, el Daza. ¡Ahora más! ¡Ánimo! Paña, el queridísimo Daza para presentarnos... ...de la segunda temporada del Vato, que estrena muy pronto por nuestra cadena Hermana Universo. Quiero que me hable, que me digas qué podemos esperar de la segunda temporada del Vato. Y me encanta, y los admiro y los respeto. No se pueden perder el Vato. Se estrena este domingo en nuestra cadena Hermana Universo. Competencia con este programa en el canal del Mima Express, el Esport Universo. Fuerte el aplauso para recibir a nuestro querido... ¡Daza! 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 ¡Daza!